Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos, estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares, un avión de Aeroméxico con 101 ocupantes se precipitó a tierra en Durango. No hubo víctimas fatales. Afirma Slim, sí es factible hacer ahorros en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Más seguridad en la frontera por récord de homicidios en México, dice Trump. Que blinde Trump la frontera. Dejaría de entrar armas y dinero sucio, revira Navarrete Prida. En horas será legal en Estados Unidos fabricar armas con impresoras 3D. Juicio al exjefe de campaña de Donald Trump. Enfrenta 18 cargos y podría ser sentenciado a 270 años de prisión. Vamos a los detalles de la información. El piloto de este avión es un verdadero héroe. Logró controlar la nave y evitó una tragedia mayúscula. Un avión de Aeroméxico con 97 pasajeros y 4 tripulantes se precipitó a tierra unos 5 minutos después de haber despegado del aeropuerto Guadalupe Victoria en la Ciudad de Durango. No hubo víctimas fatales, pero la totalidad de ocupantes resultó con heridas de diversos grados. Se trata del vuelo 2431 que cubría la ruta Durango Ciudad de México. Cayó alrededor de las 3 de la tarde con 8 minutos en una zona despoblada, adelante de las pistas, a unos 10 kilómetros de la terminal aérea. De manera extraoficial se dijo que el avión, con capacidad para 100 pasajeros, reportó una falla en el sistema de navegación. El empresario Carlos Slim propuso utilizar materiales nacionales en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México con la finalidad de hacer ahorros. Hizo declaraciones en Madrid interrogados sobre posibles cambios en la construcción del aeropuerto. Dijo que el proyecto actual del arquitecto británico Norman Foster eleva el costo debido a que pide materiales importados. Pero, añadió Slim, si fuera con materiales nacionales nos ahorraríamos de 800 a mil millones de dólares y sería bueno también para la economía nacional. Lo más racional es buscar que se reduzca el costo con materiales nacionales, insistió. Dijo que las diferencias que tuvo con López Obrador en la campaña fueron un desencuentro relativo porque en realidad coincide con él en algunos puntos. No tiene límites el cinismo de Donald Trump. El ciertamente escalofriante y escandaloso número de homicidios en México se explica en gran parte por el acatamiento a pie juntillas de políticas gringas en diversas materias. Por ejemplo, la guerra contra las drogas. Pero ya lo dice el dicho, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Por Twitter, el presidente de Estados Unidos escribió, una de las razones por las que necesitamos gran seguridad fronteriza es que la tasa de homicidios en México en 2017 aumentó en un 27% a 31,174 personas asesinadas. Un récord. También urgió respetar el servicio de inmigración y aduanas y a los que llamó excelentes profesionales encargados de la migración. O sea, los jueces, abogados y policías famosos por su brutalidad. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, le recomendó a Donald Trump blindar las fronteras de su país, pero para que no entren al nuestro armas ni dinero producto de la delincuencia. Cecilia Higuera tiene los detalles. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, concedió la razón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien escribió en su cuenta de Twitter la necesidad de blindar las fronteras por el aumento de los homicidios dolosos en nuestro país. En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Trata de Personas, el funcionario federal sostuvo que si Estados Unidos blindara su frontera, impidiendo la entrada ilegal de armas y de dinero a México, el descenso dramático de los homicidios dolosos se vería casi de inmediato. Si aquel país dijo no ayuda ni cooperan claramente a ver el asunto, más allá de la segunda enmienda que permite a los ciudadanos poseer, transportar o tener armas, y si no lo ven como un tema de seguridad fronteriza, será muy difícil que podamos contener de manera coordinada los fenómenos de crecimiento de delincuencia organizada. En cuanto a la trata de personas, el funcionario informó el reforzamiento de operaciones de seguridad a través de un programa similar al Escudo Titán, que ya opera en 12 estados de la República y a partir de esta semana se amplía a nueve entidades más, el cual está enfocado a la captura de personas relacionadas con el delito de trata de personas. Con la colaboración de la Policía Federal, dijo, han sido rescatadas 180 víctimas, 40 de ellos menores de edad. Además, se han desarticulado 17 grupos delincuenciales dedicados a este delito. Para La Crónica TV, Cecilia Higuera Albarrán. La posibilidad de fabricar en casa todo tipo de armas con una impresora 3D es, a partir de este miércoles, una realidad en los Estados Unidos. Este primero de agosto ya será legal hacerlo. La administración de Donald Trump alcanzó en junio pasado un acuerdo con un grupo tejano que promueve este recurso tecnológico. El grupo aludido se apresta a publicar en su página web las instrucciones para reproducir pistolas y rifles en impresoras en tres dimensiones. Durante cinco años mantuvo una batalla legal con la administración de Obama, que lo obligó a borrar los manuales de instrucciones en Internet. El grupo lo demandó y ganó con Trump en el poder. El exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, protagonizó este martes el primer juicio de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el Russia Gate. Compareció ante un magistrado de la Corte del Distrito de Virginia. Está acusado de 18 cargos de fraude bancario y fiscal por no haber declarado 75 millones de dólares que obtuvo por asesorar a ejecutivos extranjeros. Durante 11 años trabajó para gobiernos y oligarcas extranjeros, entre otros varios rusos, sin comunicarlo a las autoridades estadounidenses, lo que constituye un delito. Tiene 69 años de edad y podría ser condenado a 270 años de prisión. Andrés Manuel López Obrador dijo que necesitaba a alguien como Manuel Bartlett para combatir la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. Añadió que esta empresa es una de las entidades que más padece ese problema, la corrupción, solo detrás de Pemex. Expresó, tengo la responsabilidad de que haya orden y que los conservadores no sigan saqueando a México. Entiendo que hay medidas que no les gusten. Les voy a respetar siempre, pero tenemos la obligación de acabar con la corrupción. Y la designada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que es responsabilidad del presidente electo nombrar a su gabinete. Él sabe y tiene sus razones para hacer los nombramientos. En el Estado de México, Morelos y Puebla se registró caída de ceniza debido a la actividad que este martes por la madrugada registró el Popocatépetl. El semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2. Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, informó que desde las 3 de la madrugada y durante 2 horas, el volcán emitió material incandescente. Expulsó fumarolas blancas y grises de vapor de agua, gases y ceniza con altura de unos 700 metros del cráter y dirección noroeste, o sea, hacia el territorio mexiquense. Protección Civil solicitó a la población mantenerse a la distancia de un radio de al menos 12 kilómetros del volcán. El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, dijo que ninguna obra se suspenderá por el cambio de gobierno en la capital. Aseguró que habrá impulso para terminar lo que falta y ayudar a quienes han recibido apoyo. Habló con Crónica e insistió en que toda obra que haya iniciado el actual gobierno tendrá continuidad. Precisó Cravioto, si ya se acordó un esquema para construir un edificio, ese esquema se respetará. Hasta 300% en la morosidad de créditos hipotecarios prevé la Conducef con la reducción de salarios a funcionarios federales. Margarita Jasso nos informa. La propuesta de reducir el salario a funcionarios del gobierno federal y otras medidas de austeridad que alista el próximo gobierno, si bien no provocarán una quiebra bancaria, se causarán un incremento de hasta 300% en la morosidad de créditos como los hipotecarios. Así lo alertó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Ducef, Mario Di Constanzo. En entrevista con Crónica, el titular del organismo explicó que ante la probabilidad del no pago de algunos funcionarios a los que se les duplicará su nivel de deuda, los bancos deberían de estar preparando programas de reestructura para evitar problemas de liquidez en el mediano plazo. Por otro lado, dijo que en el caso de los probables despidos de trabajadores del gobierno federal por el cambio de administración, la aseguradora MetLife tendrá que hacerle frente al pago de los seguros de retiro individualizado, lo que le costará más de 50 mil millones de pesos. Informo para Crónica TV, Margarita Jasso. Este es el comentario de Francisco Baez. Hay ocasiones en que la tecnología, que siempre es un arma de dos filos, sirve para mal. En Estados Unidos acaban de aprobar, acaban de declarar que es legal fabricar en casa las armas, las armas de fuego, con una impresora 3D. Pensemos en la capacidad de multiplicación de las armas que está dando la tecnología y también en el nivel tan elevado de permisividad que hay en los Estados Unidos. Trump en un tuit se quejó de la violencia de México, pero no dice nada, obviamente, y esto se lo recordó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, acerca de la gran cantidad de armas que Estados Unidos exporta a México. Ahora tal vez exporten tecnología, tecnología 3D, para que aquí las bandas criminales puedan fabricar sus propias armas. Sería terrible. Gracias. Y este es el humor en el cartón de Miguel Ángel. Bartlett y su escudera de lujo. La exministra de la Corte y designada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defiende el nombramiento del poblano en la CFE. Veamos la foto del día. Caracas y su zona metropolitana se quedaron sin luz por fallas en una subestación eléctrica. Por los cuatro puntos cardinales brota la oposición a los vehículos de alquiler con conductor. En España ya cumple una semana un paro por este motivo. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. La población indígena está en el porcentaje desfavorecido, vulnerable y pobre de la población mundial. Crónica por el reconocimiento de la población indígena. Cuando otros solo describen la política superficial del país, en Crónica profundizamos en lo sustancial, la ciencia y la cultura. Por México, en Crónica cumplimos 20 años, haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Taxistas en España ya cumplen una semana de paro en protesta por Uber, Cabify y otros servicios de autos de alquiler sin conductor. Continúa la huelga de taxistas. Así lo han decidido las asociaciones que mantienen la movilización tras finalizar sin acuerdo la reunión mantenida este lunes con representantes del Ministerio de Fomento. Los taxistas siguen con movilizaciones en las principales ciudades del país. En Madrid tienen ocupada la calzada que une nuevos ministerios en el Paseo de la Castellana con la Plaza de Lima. En Barcelona mantienen colapsada la Gran Vía. Tras la reunión, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha ofrecido al sector un real decreto ley a mediados de septiembre para dar estabilidad y recomponer el equilibrio perdido de una licencia VTC, como Uber o Cabify, por cada 30 de taxi. Lo que queremos es resolver con ambición el problema. Lo que queremos es poner medidas definitivas, estables, no meros parches. El número dos de fomento, que se reunirá hoy con el sector VTC, ha asegurado que en el próximo Consejo de Ministros el Gobierno hará una declaración política de compromiso con el taxi y ha reiterado su intención de transferir las competencias sobre las licencias VTC a las comunidades autónomas. Los taxistas ven insuficiente la solución de fomento y exigen un nuevo gesto del Gobierno que les proporcione algo más de certeza y certidumbre sobre el futuro del sector. En principio esto, como digo, son buenas intenciones, son buenas declaraciones, pero no es suficiente como para que nosotros nos marchemos ya satisfechos pensando que ya se ha solucionado el problema. Desde la patronal de VTC, un auto, han pedido al Gobierno que no ceda a los chantajes del monopolio del taxi y que les garantice la seguridad, tras conocerse que hay más de 100 coches destrozados y que algunos vehículos han sufrido impactos de bala de calibre 22. En Ecuador, la minería ilegal constituye un severo problema que daña al ambiente, la economía y hasta la propia industria minera. El actual gobierno de Lenín Moreno trata de hacerle frente y resolver los daños incalculables que deja la minería ilegal en el ambiente, la economía y en la propia industria minera ecuatoriana. Los daños de esta actividad que afecta a distintas provincias del país no han sido calculados en su conjunto, pero el viceministro ecuatoriano de minería, Henry Troya, aseguró que son abismales. Se calcula que el perjuicio al Estado entre el daño ambiental que han generado y el material que han extraído de minería ilegal podría estar sobrepasando los 200 millones de dólares en una actividad que se ha hecho de tres a seis meses. A finales de 2017 se difundió la existencia de un yacimiento aurífero en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, y mineros de todo el país acudieron en masa, duplicando y hasta triplicando una población local dedicada al sector agrícola y ganadero. El caso de Imbabura es uno de los más elocuentes del último año, pero abunda en otros similares por todo el país. Hace unos años, Ecuador tipificó esta actividad como un delito y desde entonces ha tomado medidas para prevenirla con operaciones periódicas de los organismos de seguridad. La minería ilegal son mafias, realmente detrás de la minería ilegal hay mafias articuladas de organismos no gubernamentales internacionales, de narcotráfico, de lavado de activos, de trata de personas, deportación de armas ilegales, de evasión fiscal por frontera. Para Braulio Gutiérrez de Acción Ecológica no existe diferencia entre minería legal o ilegal, porque ambas causan daños devastadores, pero esta última arrastra además todo tipo de consecuencias sociales. A mí me parece que no deberíamos de medir o no deberíamos de pensar en términos suelo cuantitativos que si la falta de infraestructura o la mejor infraestructura daña más o menos. Y es que a los daños económicos y sociales se agregan altos niveles de contaminación de suelos y de recursos hídricos por el uso del mercurio, la tala de árboles y la remoción de suelos, fenómenos que afectan a las comunidades cercanas, muchas de ellas indígenas. En Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, donde se produce 70% de los alimentos de ese país, la sequía y las plagas han causado graves daños. Las principales zonas agrícolas del departamento boliviano de Santa Cruz, productor del 70% de los alimentos del país, se han visto considerablemente afectadas por la que ha sido catalogada como la peor sequía de los últimos años. Según el técnico agrícola Genaro Cañaní del municipio Cuatro Cañadas, durante el periodo de siembra iniciado el pasado 14 de mayo se han registrado 47 milímetros de lluvia por metro cuadrado, cuando bajo condiciones normales suele llegar hasta 350. La sequía y sus efectos han vuelto a poner en debate el uso de la biotecnología o de semillas transgénicas prohibidas por el gobierno boliviano. A pesar de que en el ciclo de verano predomina la siembra de soya, único producto transgénico aceptado en Bolivia, para Eliseo Cóndor y otro agricultor de la zona, es necesario que se permita utilizar semillas transgénicas de otros productos, como el maíz, el girasol, el sorgo y el trigo. Debía hablar específicamente del cultivo de trigo, tenemos una pérdida aproximada del 70%, en realidad si hablamos de toneladas por hectárea tenemos una pérdida de una tonelada y media por hectárea. Sumado a esto, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, explicó que la sequía trae consigo además un aumento en el nivel de plagas que atacan los cultivos. De acuerdo a la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, la última sequía ha implicado una pérdida de al menos 90 millones de dólares, pese al esfuerzo que representó haber plantado alrededor de 694 mil hectáreas de maíz, girasol, sorgo, trigo y chía para este invierno. La realidad aumentada te llevará a una experiencia única a través de cuadros que hablan. ¿Te imaginas ir a una exposición donde los protagonistas del cuadro salgan a conversar contigo y te platiquen su historia? Esto ya es posible gracias a la aplicación de Realidad Aumentada, que, por primera vez, será utilizada en una exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La duquesa de Alba, el general Manuela Peña Rodríguez y Ruiz de Sotillo, de Francisco de Goya, así como Retrato de una niña de Diego Velázquez y El costeño de José Agustín Arrieta. Son cuatro obras que componen la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America. Ello, aunado a una audioguía, la cual recorre 21 elementos clave de la muestra que va desde el arte islámico, pasando por piezas de la Edad Media y el material bibliográfico del siglo de oro español. Basta con el uso de un dispositivo Android o iPhone para disfrutar de esta experiencia que busca enriquecer el goce de la exposición a través de una aplicación que se descarga de manera gratuita. Esta es muy sencilla de manejar y busca cambiar el modo de admirar una muestra pictórica. La exposición estará abierta al público en general hasta el 23 de septiembre de 2018. Llegamos al final. Gracias, hasta mañana. A partir de las 21.30 tenemos una cita en este espacio. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.